Trabajar para mí es algo muy importante, Mustafa. Quiero asegurarme de que lo mereces y que vale la pena hacerte un nuevo contrato. No lo dudes, señor. Si el señor Munir te contrató, debes ser una persona confiable. Necesito una persona así, que sea de mi entera confianza y muy trabajadora. La lealtad es lo más importante para mí. Quiero que seas leal a tu puesto de trabajo y a tu jefe. No le debes nada al señor Munir solo porque él te contrató. Por supuesto, tendrás un gran respeto por parte de todos en esta compañía. Pero como ahora trabajas solo para mí, obedecerás mis órdenes. Usted me ayudó cuando yo estaba desesperado. Mi lealtad es con usted, señor. Eso lo veremos. Esta será una relación recíproca. Si estoy contento contigo, tú estarás contento conmigo. Toma. Ve y cómprate ropa nueva. No estarás conduciendo un camión. Estarás cerca de mí. Tómalo. Gracias, señor. Ve a esta tienda. Diles que eres mi chofer. Ellos te van a vestir. Como diga, señor. No. 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 ¿Qué harás esta noche? No haré nada. ¿Vamos a mi casa? No quiero dejar a mi madre sola. Ven, comeremos y haremos algo juntos. No me iré a casa. ¿Está bien? Como te digas. Súbete, llevaré donde quieras. Vine en auto, gracias. Ah, bien. Ahora te ves como el chofer de Erdogan, Yasaran. Sí, señor. El traje te queda muy bien. Gracias. Así que realmente lo convirtió en su chofer. Maldito. Es una advertencia para ti, Rezad. Está diciendo no juegues conmigo. Si es algo perjudicado, perjudicaría a Salín. Desde ahora debes ser muy cuidadoso. En el trabajo y cuando sales. Es evidente que te usará para perjudicarme. Así que no dejes que te manipule. Yo sé lo que es capaz de hacer. No soy un tonto. Papá, no hablemos de eso de nuevo. Te lo dije. ¿Quieres? Pero si no hubieras hecho algo así, no tendríamos que lidiar con él. Erdogan es un cretino y debemos deshacernos de él así. Tenemos un gran problema, Rezad. No sigas presionándome, Munir. ¿Tú crees que sé lo que va a pasar después? Erdogan jugó bien sus cartas. Es intocable en este momento. Él tendrá su merecido. No te preocupes. Yo no tengo esa seguridad que tienes tú, Rezad. Si juegas conmigo, tendrás tu castigo. Él también recibirá su merecido. ¿Cómo sigue tu madre? ¿Hablaste con ella? Sí, señor. Hoy se sintió un poco mejor. ¿Me alegro? Le agradezco su preocupación. Y le agradezco por el trabajo. Tienes que doblar a la derecha. No conozco a Stambul. Aprenderé con el tiempo. Sí. Sí, eso. Déjalo, mujer. Es primera vez que viste tan elegante. Que lo disfrute. Te ves tan bien en él. Compraremos un ojo turco mañana y lo coseré dentro del tránsito. No puedo hacer eso. Pero te lastimarán si no llevas el amuleto. Entonces, ¿ya no viajarás al extranjero nunca más? ¿O estarás aquí mientras nosotros estemos aquí? Ya te dijo que lo contrataron como chofer particular del jefe. Ay, tú no escuchas en mí. Sí, escuché, pero no entendí muy bien. Tu jefe te dijo que te quedarás en Estambul desde ahora, ¿o no? Así es. Ahora tus compañeros de trabajo estarán celosos de ti porque te promovieron antes que a ellos. Que Dios te proteja de la envidia de los demás. No te preocupes, mamá. Ahora trabajo para Erdogan y Azharan. Nadie puede hacerme daño en ese puesto. ¿Tú trabajas para los y Azharan, hijo? ¿Por qué no nos contaste antes? No lo sé. Quizás no era el momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ponen así con eso? Bueno, hijo, ellos no son buena gente. Todos en el pueblo están muy enojados con ellos. Pero a mí me han ayudado. ¿No pudiste encontrar ningún otro trabajo aquí en Estambul? Claro que pude. Pero fue el primero el que postulé y me llamaron inmediatamente. ¿No postulaste a ningún otro? ¿Pero qué pasa con ustedes? ¿Por qué me hacen tantas preguntas? Tu relación tan cercana con ellos tiene algo que ver con las noticias en los periódicos. No, papá, no. Conozco a los y Azharan, a todos ellos. Al señor Rezat, a su hijo, su sobrino y su difunto hermano. En el pueblo están equivocados. La única verdad aquí es que Fatma Gul me engañó. Se casó con ese hombre y se fue del pueblo. Y para colmo acusaron a Selim y a Azharan de algo que nunca hizo. Está bien, está bien. Baja la voz. Estamos en un hotel, no en casa. La familia y a Azharan me ayudó cuando más lo necesitaba. Nunca olvido a la gente buena y a la gente mala. Y ustedes tampoco lo olviden. No crean lo que dice cualquier imbécil en el pueblo. ¡No! 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 Iré a buscar a Vural. No te vayas. Sí, señor. Bien. Oh, pero si es la novia. Creíamos que no ibas a llegar. Bienvenido. Yo tampoco creí que llegaría. Qué gusto verte. ¿Dónde estabas? La pregunta debería ser, ¿cómo llegaste tú? Porque mi querido tío dejó caer una bola de nieve desde su elevado puesto de trabajo y se volvió enorme hasta llegar a mí. Pero como socio tienes más responsabilidades. Como sea, mi trabajo tiene una firma que dice, este proyecto es de rezar y a Azharan. Hace un par de semanas te quejabas de otras cosas y ahora sigues quejando. No, no te entiendo. Yo no me quejo, Selim. No puedo hacerle frente a todo. Oye, Vural, me dijeron que pasaste todo el día con el señor Rezar cuando yo estaba en las reuniones, ¿no es verdad? Así es. A Vural lo ascendieron. ¿Ah, sí? Rezar me asignó la región de Zelobaquia. Vaya, 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 vaya. Veo que mi tío está haciendo grandes cambios, ¿verdad? Hay mucho movimiento en la compañía últimamente. Así es difícil deseguirle el paso a Rezar y Azharan. No hablaremos de negocios esta noche, ¿está bien? No, está bien, no hablemos de negocios. Oigan, ¿en qué vuelo llegaron? No llegamos aquí en avión. Vinimos en el auto de Gallé. ¿Con este clima? ¿Gallé? Mi prima lo que insistió en hacerlo. Ya estoy más fresca. Hace mucho calor aquí cuando bailas. La famosa Gallé. Esa soy yo. Tú debes de ver, Dugan, ¿cierto? Sí, es un placer conocerte. Finalmente, para mí también. Sí, hemos tenido el gusto de conocernos antes. Los dos estuvieron en mi cumpleaños el año pasado, ¿recuerda? Pero llegué tarde a la fiesta. Y Erdogan solo apareció y se fue a otra parte. Yo pensé que nos habíamos encontrado en el compromiso, pero tú estabas en la India, según sé. En Nepal. India fue una semana antes de eso. Ah, así que alcanzaste el Nirvana y volviste. Es imposible seguirle el paso a Gallé. Ella cambia de países a la velocidad de la luz. ¿Estás escribiendo algo como una guía turística? Escribo historias sobre platillos especiales de cada país. Eso es muy interesante. Creo que apenas tiene tiempo para escribir porque en tres años no lo ha terminado. Llorarás cuando el libro sea publicado. Mi tío llora por todo lo que debe pagar por eso. Meltem. ¿Estás aquí por el año nuevo? Porque de otra forma estarían viajando. Se están quedando con nosotros. Magnífico. Estas fiestas serán muy buenas. Lo pasaremos muy bien. Bienvenida nuevamente, Meltem. ¿Y tú no bebes nada? Yo no bebo alcohol. Lo lamento. Oh, no importa. Bienvenida igualmente. ¿Aló, mamá? Sí. No sé cuándo terminaré con esto, así que no me esperes. No, acuéstate temprano. Estaré contigo antes de que salgas del hospital mañana. Ve a descansar. No te preocupes por mí, mamá. Duerme bien. Te quiero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la celebración de Año Nuevo. Esta noche tendremos un espectáculo maravilloso. Estás atrapado aquí con nosotros, hijo. ¿Por qué no sales a divertirte? Estoy feliz así, mamá. No te preocupes. Ya se lo dije, pero no me escuchó. Eres joven, hijo. Debes disfrutar tu vida. ¿Por qué no sales a celebrar? Mamá, estoy feliz aquí contigo. Hace mucho tiempo que no te veía. No iré a ninguna parte. ¿Qué está haciendo tu amiga? ¿Está con su familia? No lo sé, tal vez. Ella no puede salir por las noches, ¿cierto? ¿Por qué no vas a verla, entonces? Alide, te dije que tarde o temprano volvería a hablar de esa chica. Yo no dije nada. Solo dije que fuera a casa de su amiga si ella no puede salir. Papá, comienza a comer. Gracias. Mamá.